No te vayas, que sin tus caricias, ¿para qué la vida, para qué cantar? Si bien sabes que con solo un poco yo me vuelvo loco con lo que me das Soy un ciego, vivo de limosnas, pero si me tocas, soy feliz de más Si quieres ahora, ¿por qué no te vayas? Me convierto en nada, para no estordar, no hagas caso Si te dicen mala, córtame las alas, no quiero volar Si quieres ahora, niña amada mía, soy lo que me pidas, pero junto a ti Pero si te marchas, que esta noche negra me convierta en piedra Para no sentir ¿Me estás reclamando que no haya acabado con esto antes? ¿Sí? ¿Que no te das cuenta de lo lejos que llegué con Pablo? ¿Eh? ¿De todo lo que nos amamos? ¿Cómo permitiste algo así, Paz? ¿Cómo permitiste que él y yo... Que yo con mi propio hermano, mi hermano ¿A tu hermano? ¿Por qué no me dijiste que es hijo de mi papá? Mi papá me lo contó todo Me dijo lo que había pasado entre ustedes y... Y cuando me enteré, me sentí... Muy miserable, Paz La más sucia de las mujeres Carolina... ¡Por eso te odio! ¿Cómo no voy a odiarte si no me dijiste la verdad? Me dejaste seguir con mis impulsos Sabiendo... ¿Te daba pena que se supiera la verdad? Pues despreocúpate porque esto no lo va a saber nadie Mis hermanas no se van a enterar Este horror es mío Y no tengo por qué compartirlo con nadie Si te lo dije fue para que supieras por qué te odio Y hasta el día en que me muera Te voy a odiar con toda mi alma Con toda mi alma Pero Carolina, hija, déjame explicarte ¿Explicarme qué? La verdad La verdad, hija ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿De qué verdad estás hablando? ¿Cómo? ¿Cómo pudo decirle eso a Carolina? ¿Cómo pudo? Cálmate, Paz, cálmate Estás histérica ¡No, estoy furiosa! ¡Que te calmes, te estoy diciendo! Y tú también, hija Bueno, pero... ¿Pues qué lloradera es esta el día de tu boda? Vamos Vamos a cambiar esas caras, mi hijita Si hoy es día de alegría y felicidad Y tú, Paz Espérame en el despacho Que ya hablaré contigo Don Clemente, yo quiero que aclaremos esto Que me esperes en el despacho ¿Estamos? Y tú, hijita Ponte bonita Mira nada más Cómo quedaste con tu maquillaje ¿No ves que tienes que lucir preciosa? Hoy es el día más importante de tu vida Hola, Pablo Luz Hola ¿Qué haces por aquí? Pues vine a entregar unos cafés Y te traje uno para ti Ah, pues muchas gracias, Luz Bueno, pues le puse dos de azúcar Y creo que así te gusta, ¿no? Bueno, en realidad no, me gusta con una Pero está bien, gracias Bueno, pues si no te lo tomas Se te va a enfriar, ¿eh? Que conste La madre de Jimena Trabaja en una empresa productora Y la comisionan a todas partes del mundo Doctor Isaguirre Admiro su esfuerzo Pero Jimena Necesita a su madre Necesita saberse querida por ella Bueno, si no tienen contacto Hay que establecerlo Voy a intentarlo, doctora Pero no le prometo nada Tal vez usted no quiera saber nada de ella Y es comprensible Pero Jimena es otra persona Extraña mucho a su madre Como que te volviste loquita, Paz ¿Por qué le dijo esa mentira a Carolina? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que inventar algo tan bajo, tan sucio? Ay, mira, floricultura Qué bien me conoces, Paz Yo siempre me opuse a la relación de esos muchachos Pero si quería terminarla No era el modo ¿Usted sabe el daño que le ha hecho a esa niña? Los años Los años y la ambición desmedida Es lo que lo han convertido en un monstruo ¿Cómo pudo haberle destrozado el corazón A su propia hija Con tal de conseguir lo que quiere? ¿Y esto? ¿La historia de la danza? ¿Se da cuenta del trauma Que le ha causado a la pobre de Carolina? La marcó para siempre Esa niña jamás podrá arrancarse del cuerpo El horror y el pecado Ay, Paz Estos libros no me gustan Y como yo sí la quiero No voy a permitir que siga viviendo esa amargura Ese tormento Le voy a decir la verdad Le voy a decir que todo lo que le dijo es mentira Qué pena, Paz Qué pena darme cuenta que no me conoces Yo no puedo permitir esa infamia No puedo, no puedo No hemos terminado, Paz Siéntate Que te sientes, te digo Paz Paz, tú recuerdas bien cómo empecé, ¿no? Sabes muy bien de dónde vengo Y lo que me ha costado llegar a donde estoy Son muchos años juntos, Paz Y por eso, aunque tú no lo creas Te considero mi amiga Y como eres mi amiga Pues te voy a hablar con franqueza Porque a los amigos Se les habla con franqueza, ¿o no? Mira, Paz Yo no podía permitir que Carolina Se fugara con Pablo Y no lo digo por él Que es un buen muchacho Y hasta lo aprecio Pero, pues No podía permitir eso, Paz Y mira Si he llegado hasta donde he llegado No puedo permitir que mis hijas Se queden abajo Y eso Eso iba a suceder con Pablo Y lo digo sin ánimos de ofenderte, Paz Tú eres una mujer inteligente Sabes muy bien que Pablo, pues Pues no es más que un caballerango ¿Tú crees que una hija mía Se iba a enredar con un caballerango? Por favor No, Paz Tenía que evitar esa relación A como diera lugar Mira, los muchachos Cuando se enamoran Se vuelven brutos Inconscientes Y no entienden razones Lo único que se me ocurrió Para acabar con ese jueguito, pues Pues fue decirle eso a Carolina Resultó efectivo, ¿verdad? Es usted, don Miserable, don Clemente No son los caballos A mí siempre me han gustado muchísimo ¿Y sabes montar? No Y eso que mi padrino tiene muchos caballos Pero pues como casi nunca lo veo Pues nunca aprendí a montar Pues cuando tú quieras Yo te puedo enseñar ¿De veras? Claro Pues Horacio me ha dicho Que tú montas muy bien Y me gustaría mucho verte El señor Robin solamente me deja Entrenar en mis tiempos libres Pero un día te voy a invitar Para que me veas Horacio, pues también monta padre ¿Y te gustó el café? Sí, claro Estaba rico Bueno, pues si quieres Todos los días puedo venir A dejarte uno Yo te los invito No, no, no No quiero abusar de tu amistad De verdad No, no, no De verdad A ver Tienes una basurita Pablo Sí El señor Robles quiere que Luz ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a entregar unos cafés Y pues de paso vine a saludarlos ¿Cómo estás Horacio? Bien, muy bien Oye, ¿y qué quiere el señor Robles? Quiere que vayas a su oficina Está bien Bueno, luego nos vemos Nos vemos, Luz Gracias Hasta luego Oye, ya que estás por aquí ¿Qué vas a hacer en la noche? ¿Por qué? Pues me gustaría invitarle a bailar Ay, no puedo Horacio Es que tengo mucho trabajo Y es que entre la fonda Y la contabilidad Pues ya no me queda tiempo Para hacer nada Bueno, lo dejamos para después Oye, dime una cosa ¿Qué es lo que tiene Pablo? Lo veo muy triste Híjole Es que hoy se casa su exnovia Con un niño rico Mira, si tú vas Y le dices la verdad a Carolina Ella con lo enamorada Que está de Pablo Pues va a ir corriendo A buscarlo Y me va a dejar Este matrimonio en el aire Y entonces Todo mi esfuerzo Sería en vano Y eso Eso no lo puedo permitir Pero yo no voy a permitir Que Carolina siga viviendo Este infierno ¿Pero cuál infierno, Paz? No seas tan melodramática Las cosas a la larga Siempre se olvidan No hay amargura Que dure y menos Si hay dinero de por medio Yo no estoy de acuerdo Con usted, don Clemente Por primera vez en mi vida Lo voy a desobedecer Pues mal hecho, Paz Muy mal hecho Con su permiso, don Clemente Paz Mira, si tú le dices la verdad Voy a quedar muy mal parado Frente a mi hija Ella me odiaría Y yo no quiero que mis hijas me odien Todo es culpa suya, don Clemente Con permiso Lo siento mucho, Paz Pero tú no puedes hablar con ella No debes decirle la verdad ¿Ah, no? Claro que no, Paz Claro que no ¿Te imaginas el desastre? Y eso no me gusta No me gusta el desastre Por eso es mejor prevenir Que lamentar Todos los que no son mis amigos Son mis enemigos Y con ellos no me tiento el corazón Así que Ya no me alborotes más a esa yegua No hables con Carolina ¿Y cómo va a impedir Que le diga la verdad a Carolina? Con tu hijo, Paz ¿Con mi hijo? Sí ¿Y tú no quieres que le pase una desgracia a tu muchacho, verdad? No, claro que no Si tú eres una madre ejemplar Ya le di una buena lección Pero puedo ser más duro con él Piensa en tu hijo, Paz Piensa en Pablo No sería capaz ¿Ah? De ti depende lo que le pase a Pablo Se tengo aprecio Ya te lo dije Y deseo que viva muchos años Y que logre lo que quiere Pero de ti depende que lo logre De ti depende la vida de ese muchacho Paz Nunca voy a permitir esa relación Ahora los tengo separados definitivamente Y... Y me echas a perder esto Pablo tendrá que desaparecer Para que Carolina no vuelva a verlo Jamás pensé que usted... Paz No estamos hablando de mí Estamos hablando de ti Y de tu hijo A quien tanto quieres Algún día Le haré pagar todo esto Paz Después de tantos años Después de tantos favores Ahora me vas a amenazar Pero bueno, Paz Yo te dije que ya no habláramos de mí Vamos a hablar de Pablo Que es quien me interesa Yo te ofrecí becarlo Para que estudiara en la universidad ¿No es eso? Bueno Pues estoy pensando en perdonarlo Y reconsiderar esta oferta Para que veas que no tengo nada en su contra Y mucho menos en contra tuya Pero de ti depende De ti depende todo lo que pueda pasar De aquí en adelante Para bien o para mal ¿Estamos? Soy otra vez la señora Soriano Sé que el señor Hurtado se me está negando Pero adviértale a ese responsable Que si no se comunica con... Hola, mi amor Bueno, Zulema Claro que sí, estás invitada Te espero aquí Vente temprano para que platiquemos Chao ¿Cómo te fue, mi vida? ¿Y quién es esa Zulema? Es una vieja amiga Era mi vecina en el pueblo La conozco desde que éramos niñas Nunca me la habías mencionado Bueno, tenía años sin verla Pero el otro día me la encontré en un centro comercial Vino a la capital por un asunto de trabajo Y bueno, me tomó el atrevimiento de invitarla a la boda ¿No te molesta? No, mi amor Claro que está bien A mí me parece bien todo lo que tú haces ¿Ya terminaste todos tus pendientes? Ajá ¿Y la sorpresa que me ibas a dar qué? Ah, pues no te la puedo dar todavía Ay, ¿eso por qué? Porque quiero dártela con todas las de la ley Como debe ser Ay, pero dime qué es, mi amor Adelántame algo porque me muero de la curiosidad No, no y no Ay, no seas malo Todo a su tiempo, mujer Pero no te preocupes Yo sé que te va a encantar la sorpresa Es más Mucho más de lo que me pediste Ay, mi amor, gracias Eres maravilloso Bueno, 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 ya está bueno No te me emociones tanto Ay, es que estoy contenta Bueno, a ver Ahora déjame un ratito A ver si descanso un poco antes de la boda Ay, la verdad es que este ha sido Un día demasiado agitado ¿Problemas en la oficina, mi vida? Sí, y en todas partes Pero no te preocupes Tu marido Tu marido lo resuelve todo Todavía no ha nacido el primer problema Que acabe conmigo Ni a tu esposa, mi amor, ¿eh? Ni a tu esposa Mi amor, te amo mucho Eres lo más grande que tengo, hijo Y no puedo permitir que te hagan daño Desde el día en que naciste juré protegerte Protegerte del pasado Pablo Luz ¿Qué pasó? ¿Todavía sigues aquí? Te estaba esperando Es que Horacio me contó lo de tu exnovia Que hoy va a casarse La sigues queriendo, ¿verdad? Sí, mucho Pero es un amor que me duele Que me da rabia Terminaron hace mucho Hace poco se acabó todo entre nosotros ¿Tan pronto se casa con otro? Pues tal vez nunca me quiso Tal vez fui su juguete El capricho de una niña rica Ay, Pablo Me dejó porque no tengo nada Porque soy un miserable Un muerto de hambre Que solamente le podía ofrecer pobreza Le ofreciste mucho más que eso, Pablo Me ofreciste tu corazón No, Luz Le ofrecí mi alma Mi vida entera Pero a ella no le importó nada Yo no valgo nada para ella No digas eso, Pablo Tú vales muchísimo Si quieres ahora, niña Amada mía Soy lo que me pidas Pero tú Si quieres ahora, niña Amada mía Perdóname, Luz ¿Perdonarte por qué? Pues por llorar así No está bien Ay, no me digas que tú eres de esos que dicen que los hombres no lloran Todos somos seres humanos, Pablo Y llorar es lo más normal del mundo O sea que no me pidas disculpas por eso Tú necesitabas desahogarte con alguien Bueno, pues Entonces déjame darte las gracias Bueno, eso sí te las acepto Eres un chavo súper lindo y vales mucho Gracias No puedes traer a tus amiguitas a Lípico Si el señor Robles se entera Bueno, ¿y qué hace usted aquí? Pero está usted en la Cruz Roja Lo sacaron de volada Y mejor, ¿por qué? Porque la verdad ya me andaba por echarme un traguito Bueno, y luego nos vemos, Pablo Ya se me hizo tarde ¿Vas a la funda a cenar? Sí, órale pues, ahí nos vemos Gracias, Luz No se traen mujeres al trabajo, muchacho Tampoco se traen botellas No te me pongas gallo Mira que sí le voy con el chisme a Robles Usted no va a ir con el chisme a Robles ¿O que ya se le olvidó que nosotros le salvamos el pellejo? Hasta le tuvimos que inventar a Robles Quién sabe qué tantas cosas Para que no se enterara de lo que pasó Bueno, bueno, ya, ya, ya Párale, párale Nada más buscaba un lugar para tomar tranquilo Y ya vi que aquí no se puede Puede dar las gracias, ¿no? Por lo menos Viejo malagradecido Ni siquiera sabe dar las gracias Esto va abajo ¡Naná! ¡Naná! ¿Y Paz? No, no sé ¿Cómo no sabes? ¿Dónde está, Chofi? Hola Isabel, buenas tardes Hola, Isabel, Pascual Qué bueno que vinieron ¿Y hoy cómo nos vamos a perder de la boda por nada del mundo? ¿Cómo va todo por la hacienda? Bien, señorita Dejé a Jacinto a cargo de todo Ay, qué bueno, qué guapos Gracias Ay, Casilda no encuentra paz por ningún lado Y me urge arreglar el fondo de este vestido Mira, se descozó Ay, no te preocupes, dámelo Yo te lo arreglo, cosa mejor que paz Ay, gracias Ahorita te lo traigo Sí, muy gracias Voy a arreglar nuestras cosas Bueno, yo me voy a terminar de arreglar Pascual, párame ¿Esto es lo que siempre se queda? Pascual ¿Qué te pasa, Paz? ¿Por qué lloras? Es que esta boda me pone triste A mí no me engañes Tú lloras por otra cosa ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué? Si lo dices por Pablo Lo digo por mí De repente he recordado tantas cosas Recordé aquella noche La noche en que aquel hombre Ese hombre ya no existe, Paz Claro que existe Existe en mi pasado, en mi dolor Melchor Arrietas siempre seré el padre de mi hijo Ese infeliz ya pagó lo que te hizo Si lo vieras ahora Está completamente destruido Si Pablo supiera que su padre es un borracho Un infeliz que abusó de mí No Nunca lo sabrá, créemelo Siempre he temido que un día regrese Y vea a mi muchacho Aunque Melchor lo tuviera enfrente Aunque convivieran todos los días Melchor y Pablo Nunca sabrían que son padre e hijo Paz Que no te atormenten esos recuerdos Y menos ahora que celebramos la boda de Carolina Carolina está viviendo un infierno Y yo no puedo salvarla El tiempo no va a borrar el amor que siente por mi hijo No, Pascual, no Carolina lo ama demasiado Entonces ¿No se burló de él? ¿Y por qué entonces se casa con otro? Porque don Clemente destrozó su corazón Con una mentira horrible Horrible Y yo podría decirle la verdad Evitarle esta desgracia Pero no puedo Ay, Dios mío No sé qué hacer ¿Qué fue lo que le dijo Clemente a Carolina? ¿Cómo consiguió separar a esos muchachos? Le dijo que Pablo era su hermano Si quieres ahora ¿Por qué no te vayas?